Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 19 con el NBA 2K16 Bienvenidos sean todos a este episodio que es uno de los mejores episodios que he podido grabar en mi vida de la serie con NBA Ya sea cualquier 2K14, 2K15, 2K16, este simplemente fue uno de los mejores episodios simplemente porque comenzamos así con este mate tremendo Se abrió el callejón para que Karim Jackson Frequency Vibrations hiciera lo suyo en este caso Fue una jugada prácticamente individual porque la pantalla obviamente juega mucho en lo que sucedió ahí Hablando de las pantallas, hablando de Alexis Aginsa, vean el pase que le ponemos y vean como que tiene jumper Alexis Aginsa quien fue uno de los peores jugadores en NBA pasados Aquí fenomenal lo que está haciendo nuestro poste, nuestro pivot como ustedes quieran llamarlo Vean aquí la jugada ya característica de Karim Jackson aunque pudo haber acabado en mate decidir con la maneja sencilla Encontrándonos con Tariq Evans-Lelich, ya les decía este es uno de los mejores episodios ya verán porque Primero nos enfrentamos a los Cleveland Cavaliers y vemos como empezamos a mil por hora Aquí parecía que iba a ir por el triple, no vean aquí como derriba Kevin Love Viejo tienes que hacerlo mejor, tienes que defender mejor a Karim Jackson que está en fire Que quiere ganarse su lugar en el All-Star Weekend, que quiere ganarse el amor de Rachel Damita Vamos a ver si lo logramos y hablando de lograr, hablando de vamos a ver, vamos a ver a Anthony Davis Si señor, así contra el tablero, muy bien lo de Anthony Davis, la ceja, Frequency Braubations En el pase que quería hacer Kyrie Irving por echarle crema a los tacos, el robo de Anderson Nos vamos de costa a costa de este oeste, el alley-oop Frequency Braubations Se hace presente, que buen alley-oop El mate no fue lo más espectacular que hayan visto en su vida pero si, estuvo bien Ahora vean esta jugada, Karim Jackson jugando de defensiva, a donde vas le dice a Kyrie Irving El pase nunca llegó a él y va a llegar el mate Kyrie Irving quería salir en el póster de Karim Jackson Y bienvenido al salón de los postes, de los pósters, perdón quiero decir al salón de los pósters de Karim Jackson Kyrie Irving es el nuevo, el nuevo miembro de este salón Y ahora aquí intentamos correr la jugada que nos prepara Alvin Gentry Y encontramos a Anthony Davis que estaba en el póster de abajo Anthony Davis asesinó a Timofey Moskov, lo mató, le hizo un hijo Sí, siguiente jugada, pedimos aquí que haya un aclarado, que nos hagan un isolation Y ahora pedimos el bloqueo de Anthony Davis No, no se concede el bloqueo, Kyrie Irving nos marca Pero vean como eso le abrió todo el callejón Nadie debajo del aro, nadie cerca de la pintura Anthony Davis, el... vean, ya de Timofey Moskov todo enojado De que cómo es posible que nos estén haciendo eso 98-81, aún así quieren pelear los Pelicans, quieren lucharse, quieren morir en la raya Vean los movimientos de Karim Jackson intentando liberarse de su marca Le pedimos el bloqueo a Anthony Davis, quedamos para pedir mesa para tres Mesa para tres, ¡cachín! ¡Sí señor! Mesa para tres, y van ahí a Gordon celebrar Karim Jackson quiere luchar, quiere demostrar que está... Anderson, ¿qué haces hasta allá viejo? Ahora devuélveme el balón, ponemos el bloqueo para liberarnos de la marca de Kyrie Irving Quedamos solo, mesa para tres ¡Sí señor! La confianza de Karim Jackson parece haber regresado con los triples 103-94, aún hay pelea en este equipo El robo de Anthony Davis de costa a costa, de norte a sur, de este a oeste ¡El aliupa! Dios mío, Dios mío, el robo de Anthony Davis con su nuevo apariencia física, con su nuevo juego físico en general No solo el cambio físico se genera en la apariencia, sino en el juego de Anthony Davis Que sí, sabemos que en la realidad no es lo mejor que le ha sucedido esta temporada Pero vemos que perdemos 107-100, al final luchamos, que es algo que siempre es muy importante en un equipo Como ahora que acabo de ver el Inter Napoli, como el Inter con menos, con 10 hombres, salió a morirse El Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid, otros muchísimos casos que encontramos en el mundo del deporte Y vean que me sucede esto Rachel Demita ya no quiere salir con nosotros No entiendo por qué, está triste Y no sé qué hacer Vean, estoy desesperado, la estoy llamando, le estoy mandando Whatsapp Yo creo que va a pensar que estoy desesperado Pero sí, Karim Jackson está desesperado después de haber cortado con su novia La que era mitad asiática y mitad afroamericana Ahora intentamos quedar ahí con Rachel Demita Pero parece que nos ha rechazado Nos ha mandado a la friendzone No lo puedo creer Así que en el siguiente partido contra los Clippers Karim Jackson tiene que salir inspirado Ella vive en Los Ángeles Así que es una oportunidad perfecta para cobrar revancha de CP3 y los Clippers Y cobrar, regresar a ser leído No que no te dejen visto Rachel Demita Primero jugador del partido y ven aquí No, Chris, Chris, no hagas eso por favor No hagas eso en frente de Karim Jackson que pudo haber buscado el triple Pero vean cómo pintó a CP3 Pensó que íbamos a ir por el triple Pero no, fuimos por el mate Y sí, un póster ahí Pequeñito, un pequeñito el póster Pero bienvenido al póster Venido al salón de los pósters de Karim Jackson Chris Paul Que por cierto, nosotros estamos intentando ser lo que fue alguna vez Chris Paul Pero mucho mejor, ¿no? Cuando estuvo en este equipo, obviamente con otro nombre Cuando eran los Hornets Pero bueno, vean aquí la jugada que nos corremos El triple Ahí está, la confianza está aquí Karim Jackson está de regreso con sus triples Ha estado practicando Ustedes lo vieron en el episodio pasado Y lo que ya no lo sabemos de memoria No lo puedo creer DeAndre Jordan y Chris Paul Nos estudiaron Pero vean El tremendo bloqueo de Karim Jackson Nos vamos de contragolpe Después del rebote de Anthony Davis Pensamos que ese balón iba a entrar de costa a costa De este, este Eric Gordon Nuestro objetivo número uno Cuando nos vamos en contragolpe En contraataque Aquí lo hace muy bien Vean aquí A JJ Reddick Que todo el partido estuvo en fire El rebote es de Jeffrey Sloan Ahí vean ahí entre dos Intentando defenderlo Dios mío Vean a Chris Paul Sí, bien hecho DeAndre Bien hecho viejo Lo que nos hizo DeAndre Jordan En este partido Y vean Blake Griffin Todo el partido lo jugó lesionado Y vean lo que nos hace A la Kobe Bryant Y DeAndre Jordan Con el rebote Uno de los mejores reboteadores en la NBA Alvin Gentry Obviamente que está enojado No podemos permitir cosas como estas 60-69 en el marcador Y vean aquí No lo puedo creer No lo puedo creer Todo esto fue la tónica del partido La LH2 Permitiendo rebotes ofensivos Y después concediendo Después de que falla su tripe Wesley Johnson Nos vamos en carrera De costa a costa De este oeste Nos ponemos para mesa Para tres No, un tributo a Kobe Bryant Que decidió Bueno, anunció Yo creo que la decisión Ya le había tomado desde hace mucho Que se va a retirar al final de esta temporada Una noticia muy triste Pero creo que es lo mejor Para los Lakers Muchos de ustedes me preguntaban Que si alguna vez Que si pensaba que los Lakers Iban a ser buenos Alguna vez Que si Que tenían que hacer Para que fueran a ser buenos Y leales youtuberos Yo sé que a muchos Les pueden molestar Pero esto es la verdad Si es un aficionado a los Lakers O no Ahora que se va Kobe Bryant Los Lakers pueden volver a ser buenos Pueden volver a reconstruir Traer figuras En la agencia libre Que esta temporada Va a ser muy importante Bueno, la que sigue Y bueno Ya aquí cerramos El pequeño charla Del retiro de Kobe Bryant Para mostrarles aquí Lo fenomenal Que esta haciendo Karim Jackson Que va a intentar Llenar los zapatos De Kobe Bryant Es uno de sus sueños Que lo miren Como los niños De nuestra generación Mirábamos a Kobe Bryant Ahí conseguimos el End One Y aquí vamos Por el rebote defensivo De costa a costa De este oeste Norte a sur El pase ¿Para quién? Para Eric Gordon Se los digo Nuestro objetivo preferido Nuestro dúo dinámico En los contragolpes Porque ya sabemos Que en los All-Ups Frequency Bravations 104 a 108 Quedando dos minutos Por jugar Y los Pelicans Siguen luchando Aquí le vemos El bloqueo A la continuación A Anthony Davis Pero mejor le damos El post Si alguien hubiera estado En ese poster Leal y YouTube Hubieran visto Un asesinato En vivo en YouTube Y no hubiera podido Subir este video Al menos esa parte El video Porque me lo bloquean Y vean aquí Nuestro entrenador asistente Hablando con nosotros Diciendo Karim Jackson Es tu momento 114 A 117 Un triple Para empatar el partido Y llevarlo a tiempo extra O vamos por el doble Hacer las faltas Y ver si fallan Algún tiro Vemos aquí El bloqueo Se lo pedimos a Alexis El reloj corre No es lo mejor Que estamos haciendo El double team El pase por Alexis Alginza La asistencia Y este equipo Está respirando 2500 seguidores En Twitter Y vemos que intentábamos Que no se la dieran A Chris Paul Y Chris Paul No va a fallar Ningún tiro libre Y vean aquí 116 119 El triple Karim Jackson El empate No lo puedo creer La falla Pero la vuelve a pedir Karim Jackson Karim Jackson Pide ese balón Va a tirar el triple Si señor Lo conseguimos Esto va a partir Bosque Jacks To force OT Si 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 Desde donde Desde donde El triple De Karim Jackson Y eso Va por ti Vic Van Leary También para ti Rachel Lo invito Aunque nos dejes En la friendzone El triple De Karim Jackson Karim Jackson Es clutch Karim Jackson Graduándose Como un jugador Clutch En la NBA Y contra nadie más Y nada menos Que los Clippers Van desde donde Desde Los míos Desde downtown Y vieron aquí La jugada que corremos Con Anthony Davis Karim Jackson Está inspirado 25 puntos Y 15 asistencias Estamos en el tiempo extra Nos vamos de costa a costa Quedando 3 segundos Vamos perdiendo En el marcador El pase para Alexis A Ginza Tira El doble Vamos a tiempo extra Otra vez Que partido Que fenomenal partido Ya se los decía al inicio No porque esto sea un falso live Se los juro Yo sabía que esto iba a ser Un partidazo Cuando lo estaba jugando Y aquí lo que nos están regalando Estos dos equipos Van a revisar la jugada No sé que está sucediendo Empieza a fallar un poco el juego Van y hablan con a Ginza Vean que está como enojado No quiere saber que está sucediendo No vaya a ser que no lo cuenten Pero sí Ahí está 20 asistencias en un partido Y nos vamos al segundo tiempo extra Un minuto y medio por jugar en el reloj El robo de Karim Jackson Que está mandándose Uno de los mejores partidos de su vida El pase para Anthony Davis Consigue otra asistencia en este partido Vean Vean las estadísticas De Karim Jackson 25 puntos 9 rebotes 27 asistencias El triple de Chris Paul No Chris Paul Nos aplica Lo que mejor sabe hacer Chris Paul Y es ser un jugador Clutch Dándole clases a Karim Jackson Otra vez Abajo en el marcador Con segundos por jugar Karim Jackson Intenta quitarse a Chris Paul Pero no sé por qué No intentó el triple Luke Babbitt Es un especialista No No Karim Nos habías demostrado Que tu confianza estaba de regreso Pero aquí se le notó Lo novato a Karim Vean Ni siquiera le da la mano A Chris Paul Está enojado Vamos Karim Tú no eres así Viejo 151 a 154 Partido Para guardarlo En el baúl De los recuerdos Vean La línea de estadísticas De Blake Griffin De Chris Paul De Wesley Johnson Vean la de nosotros A Jinza con 35 puntos Davis 28 Yo 25 puntos 9 rebotes Estuvimos a un rebote De la triple decena Del triple doble Tan cerca Pero tan lejos Leales youtuberos Y cuando digo eso No es solo la canción De Metallica Nothing else matters Sino que estamos Tan cerca De convertirnos En una de las máximas Figuras del NBA Pero aún estamos Muy lejos De la madurez Para lograrlo Vemos que Estuvimos a 3 asistencias Del récord De toda la historia Del NBA Que pertenece Scott Skiles Y vemos que El de los Pelicans Si lo rompimos Que si no mal recuerdo Pertenecía al mismo Chris Paul Que por cierto Ahí está Y vemos que también Tenemos el de más Pérdidas En la historia De los Pelicans Y así luce En nuestro camino Al All-Star Weekend Vemos que estamos Muy muy cerca De Mike Conley Que está lesionado Estamos relativamente cerca De Damian Lillard Y de Clay Thompson Así que lo vamos a seguir Intentando Detrás de nosotros Está Kobe Bryant Que por primera vez Creo que desde que Están los juegos Del NBA 2K Baja a una estadística De menos de 80 Ojo con ese dato No recuerdo Que si desde que Están los juegos De 2K O al menos Desde que él aparece Eso sí estoy seguro Aquí está Nuestro récord De la conferencia Tenemos 20 triunfos Y 16 derrotas Le jugamos Al tú por tú Al mejor equipo De la liga Empatado con el La Home City Thunder Sí definitivamente Y así luce La conferencia Del este Un episodio fenomenal Lo disfruté mucho Y espero que ustedes Lo hayan disfrutado También en su este año Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter Y en Facebook Para estar entrados De toda la actividad Del canal Y poder contactarme De forma más directa No olviden comer frutas Y verduras Y ahí nos hablemos Algo de menos Ya funciona ¿De dónde salió Todo esto? Ten cuidado De dónde caminas Para poner buenos